En una acción enmarcada entre la cooperación público-privada, los jóvenes del internado mixto de Quellón fueron beneficiados con el recambio de literas y mejoramientos en el recinto, que lleva ya varios años emplazado en calle Galvarino Riveros. Son alrededor de 35 estudiantes los que se hospedan en la residencia, en medio de sus jornadas educativas en distintas casas de estudio en la comuna, de diferentes edades y de diferentes lugares. Convergen en este hogar, es ahí que, tras la pandemia, se detectaron varios inconvenientes en el andar del recinto, que albergaría en una nueva ocasión y durante gran parte de la semana a damas y varones. Estoy muy feliz por todos los chicos que antes, cuando yo estuve hace muchos años acá y puedo decir que hemos sufrido harto de frío, igual antes fallaba la calefacción, nos bañábamos con agua fría y eso de la calefacción y los baños nuevos, duchas nuevas, estamos todos felices. Esta semana se incorporaron las literas. La verdad tengo que decir personalmente que son muy cómodas, me han dicho que son cómodas también, que son muy bonitas, firmes, no como anteriormente que las literas anteriormente se movían, parecían un flan así, moviéndose por todos lados. Y estamos muy felices y yo hablo por todos mis compañeros porque todos me han dicho que están muy bonitas y firmes las literas y muy cómodas. Y agradecer a Acuachile, a la corporación por todo el apoyo que nos han dado. Esta es una gestión que nosotros hicimos como equipo, debo recordar y nombrar a nuestro pasado director, don Juan Carlos Durán, que junto a Patricia Vera, que hacíamos en el equipo, se hizo toda esta gestión con el empresariado. Ellos favorablemente vinieron a conocer el terreno de nuestra realidad. Y las literas estaban ya con una fatiga de material importante y significaba darle a los chicos calidad de vida y un buen dormir. Fue así como, mediante un trabajo mancomunado, los estudiantes y la anterior dirección de la casa residencial solicitaron a la empresa Acuachile el apoyo para obtener nuevas literas que permitan renovar las ya existentes, las que con el paso del tiempo requerían de un cambio. Ellos accedieron a la solicitud y hoy en día podemos contar con nuevas literas para los jóvenes del internado, para las niñas también obviamente. Y eso permite que ellos tengan un descanso digno, por así decirlo, y que en el fondo es lo que ellos se merecen en este minuto. Y nosotros también como corporación de educación hicimos una mejora importante de los baños del internado de ambos pisos, tanto baños de dama como de varones. Hicimos un esfuerzo desde la corporación ya que ellos habían, en algún minuto habían manifestado que la presión del agua no era la suficiente, entre otros. Se cambiaron tazas, se pintaron los baños, se cambiaron los cálifones, se hizo una mejora considerable. Así que también desde la corporación, la señora Luisa, en conjunto con el presidente también de la corporación, ellos nos mandataron para que nosotros pudiéramos estar el día de hoy acá y también en el tiempo pudiéramos aportar desde la corporación con recursos para las mejoras. Así que un trabajo, como te digo, mancomunado entre la empresa privada y la corporación de educación. Hoy en día tenemos algo más mejorado nuestro internado mixto. Son 16 nuevas literas las que, en su conjunto, serán un valioso aporte a la estadía de estudiantes en el internado. Además, la Corporación Municipal de Educación aprovechó la instancia y en un trabajo minucioso se pudo concretar además el arreglo de baños y duchas, instalando nuevos inodoros, lavamanos y otros servicios que beneficiarán a los jóvenes. Recibimos la solicitud y respondimos de manera positiva. La verdad es que nos tocó mucho la situación que estaban viviendo los niños del internado y el día de hoy estamos en una ceremonia que el internado ha preparado para la empresa de agradecimiento porque entregamos 16 literas para 32 niños de este establecimiento, niños que son de las islas, que viajan aquí para poder seguir estudiando. Sabemos que eso es bien complicado para las familias, para los niños dejar el hogar, a la mamá, al papá, al hermanito y para ellos es una misión importante venir a la ciudad y por ello necesitan tener condiciones básicas de bienestar que les ayuden a poder estudiar mejor y estar y sentirse en un hogar más tranquilos. La responsabilidad social empresarial de Acuachile se ve reflejada en estos importantes donativos a la comunidad. Es así que el trabajo social de la empresa continúa, reforzando además el nexo entre la educación y la industria, favoreciendo a estas entidades y en especial a la atención de jóvenes queyoninos que llegan desde lejos a continuar sus estudios en la comuna más austral de Chiloé.